Recta tangente a una función en un punto. La recta tangente a una función en un punto tiene esta fórmula general. Ahora, f' de x sub 0 por x menos x sub 0. ¡Qué difícil! Bueno, vamos a suponer que tenemos esta función, x cuadrado menos 3x más 4 y queremos hallar la recta tangente en el punto menos 2, por ejemplo. No hay que pensar, solo hay que actuar. Bueno, 1, sé que x sub 0 es menos 2, sé que para esa fórmula necesito f de x sub 0, así que calculo f de menos 2, sustituyendo el menos 2 en la fórmula de la función. menos 2 al cuadrado menos 3 por menos 2 más 4, 4 más 6 más 4 es 14. Necesito la derivada. Voy a hacer la derivada. La derivada de esa función es 2x menos 3. y necesito la derivada de la función en ese punto que es la pendiente. Entonces hago f' de menos 2. Sería 2 por menos 2 menos 3 que es menos 7. La derivada de la función en un punto es la pendiente de la recta tangente en ese punto, m. Si recuerdas, la ecuación de la recta era esta. y sub 0 más m. Esto ocupa el sitio de la pendiente. Este, por ejemplo, directamente. Pero te pueden poner más, pero no hay tiempo para más. Y lo último que tienes que hacer es sustituir. Igual a f de menos 2 que es 14 más f' de menos 2 que es menos 7 por x menos x sub 0 que es menos 2. De aquí 14 menos 7 por x más 2 y de aquí 14 menos 7x menos 14 y da la casualidad de que es menos 7x. Te pueden poner alguno más difícil, pero... No, no, no. Poules